Buenas, ¿cómo están? Acá estoy enfrente de la frambuesa roja. La frambuesa roja, de nombre científico Rubus y Daeus, es un frutal del bosque maravilloso, que en este momento parece seco, ¿no? Ven un palito que parece seco, pero no está seco. Ya está mostrando síntomas de vida, que lo van a notar cuando me acerque. Por acá se ven, ya empiezan los brotes de esta temporada, a ver si le puedo hacer zoom, ahí está. Ahí hay muy buenos síntomas de vida, se voy subiendo, se van a ir viendo otros brotes, los de esta temporada. Les venía a mostrar eso, pero venía a hablar sobre todo de los beneficios para la salud, de parte de este frutal del bosque tan lindo. Luego les iré mostrando los lindos cambios, que van a ser muy rápidos. Y como todos estos frutales son imparables los cambios, vertiginosos y imparables, como les digo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los beneficios para la salud, de parte de la frambuesa roja. Este fruto del bosque es muy rico en vitamina C, con importantes propiedades antioxidantes. Una taza de frambuesas nos aporta el 88% de la cantidad diaria que nuestro organismo necesita de esta vitamina. La frambuesa es genial para aumentar las defensas. La vitamina C, unida a la vitamina A que contiene, ayuda a incrementar nuestras defensas y mejorar nuestro sistema inmune, previniendo infecciones oportunistas típicas de los cambios de estación o en épocas de estrés o más debilidad. Mejora el sistema circulatorio. La vitamina C combinada con la rutina y la antocianina, no solamente mejora el sistema circulatorio, sino que también ayuda a disminuir la hipertensión arterial. Tiene grandes dosis de carotenos que se transforman en vitamina A dentro de nuestro organismo. La vitamina A es una de las vitaminas que influyen en el sentido de la vista. Las frambuesas son diuréticas y tienen mucha fibra. Contienen grandes cantidades de potasio y magnesio, sustancias importantes en el equilibrio híbrido de nuestro cuerpo. Ayudan a aumentar la expulsión de la orina, por lo que reduce la retención de líquidos y es buena en el tratamiento de la cistitis. También son ricas en fibra soluble, ideal para favorecer el tránsito intestinal. Es muy recomendable para los diabéticos, ya que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Por su alto contenido de vitamina B7, es buena para uñas, piel y pelo. Las frambuesas son muy buenas para las embarazadas, ya que proporcionan ácido fólico o vitamina B9 de forma natural. ¿Y qué me cuentan de los beneficios para la salud de parte de la frambuesa roja? Interesantes, varios y muy lindos. Bueno, más allá de eso, esta frutita se puede consumir fresca, la cual es una delicia. También se puede preparar postres, jugos, helados, mermeladas, licores, batidos. Es muy utilizada además por la industria pastelera. Es una frutita muy versátil. Bueno, espero que les haya gustado este videíto, hablando de los beneficios para la salud de parte de la frambuesa roja. Si les gustó el video, pónganle me gusta, prenden la manito y bueno, suscríbanse al canal. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Arradillo, del Bibirito Nativo Ñanga Pirí. Me encuentran en Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Abrazos totales. Gracias.